Gloria a Dios Daniel capítulo 3 cuando usted lo tenga dígame un fuerte amén por ahí hay dos o tres que lo buscan Daniel capítulo 3 Gloria al Señor todo el que lo tenga deme otro fuerte amén vamos al verso 25 Daniel 3 versículo 25 dice así honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la iglesia que le encanta el fuego dice la iglesia que le encanta que la unción lo sacuda dice y dijo y él le dijo que aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses dale la mano que está a tu izquierda y derecha dígale te van a probar la fe en medio del fuego como que los alabanzas bajaron ahí te van a probar la fe en medio del fuego tome su asiento con grito de guerra todo el mundo grite aleluya todo el mundo grite gloria a Dios tu fe será probada por el fuego quien le gusta la prueba nadie levantó mano todo el que le gusta la prueba levante la mano tengo que echarme para adelante porque la flor es tan bonita pero tan alta como las torres gemelas alaba lo que vive todo el que le gusta la bendición levante la mano todo el que le encanta que Dios lo bendiga levanta tu mano ay Dios mío repito todo el que le encanta que Dios lo bendiga levante la mano arriba pero para tú ser bendecido tiene que pasar por el fuego no hay bendición ni promesa si no hay desierto ese fue el gozo nadie alaba al Señor la gente quiere las cosas fáciles la gente quiere las cosas bien bonitas pero la gente no quiere pasar por los ataques la gente no quiere pasar por el fuego pero quiero decirte algo el que camina bajo la presencia de Dios el que se propone hacer algo para Dios va a ser pasado por el fuego alma mía alaba la gloria de Dios toda buena obra que tú empeñas para Dios va a ser expuesta crítica va a ser expuesta a murmuración va a ser expuesta a difamación va a ser expuesta a empujones de violencia pero sabe algo que aunque el diablo se levante aunque el diablo te empuje aunque el infierno te haga la guerra hay un Dios que te dice yo estoy contigo como poderoso y habrá gente que puedan decir gloria a Dios pero siempre diga siempre vamos con fuerza que te oigan siempre que tú te empeñas a hacer algo para Dios siempre tú tienes que entender que se va a aproximar a tu vida una persecución se va a acercar a tu vida una prueba se va a acercar a tu vida una oposición toda oposición que llega a tu vida aleluya hace dos cosas o te sientas a llorar o tú tomas la oposición y le dices a la oposición tú me vas a servir como un puente para mi próxima dimensión de gloria yo no me voy a sentar a llorar aunque venga la oposición yo voy a acelerar para yo lograr el propósito que Dios estableció sobre mi vida dígame en alguien por lo menos por eso el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios tiene que entender que va a tener que confrontar oposiciones que es una oposición una oposición significa una acción o aspecto de oponerse posición de una cosa enfrente de otra siempre va a haber alguien que va a ser una persona que le va a molestar tu crecimiento hay gente que le molesta tu proceso habrá gente que saben alabar la gloria de Dios hay gente que le molesta que Dios te prospere hay gente que le molesta que Dios te supla la provisión que tu necesitas hay gente aleluya que se levantan en tu contra para que tu no alcances lo que Dios te ha prometido pero el hombre de Dios la mujer de Dios el hombre guerrero la mujer guerrera en los caminos de Dios tiene la pierdura aleluya que aunque venga lo que venga no hay demonios que lo paralice aleluya 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 los buenos dirigentes las buenas personas llenas de la unción tienen la pierdura ¿cuánto aquí le han hecho guerra? levante la mano yo estoy seguro que cuando usted le dio su corazón a Cristo en el tiempo que usted se lo dio gente que antes caminaban contigo en el mundo del pecado te dijeron te volviste loco te abandonaron te dejaron solo tus mejores amigos que supuestamente eran tus mejores amigos son los primeros que te dieron la espalda porque hay gente que son tus amigos cuando hay un billete en el bolsillo aleluya hoy no va a haber muchas alabanzas en el día de hoy aleluya pero sabe algo el verdadero amigo el que te ama de verdad el que dice yo estoy contigo está contigo en la buena como que está contigo en la mala está contigo con dinero o está contigo sin dinero está contigo en trabajo y está contigo sin trabajo está contigo con recesión o está contigo sin recesión el verdadero amigo no te da la espalda el verdadero amigo está contigo siempre a su nombre grite conmigo siempre por eso cuando tú caminas en la voluntad de Dios yo creo que tú entiendes el propósito de Dios el propósito de Dios en la vida tuya quiere Dios cumplirla pero quiere saber algo día que que el propósito de Dios viene al cumplimiento de su palabra si usted la pone en acción hay gente que dice señor porque se me tarda la bendición porque tú la tardaste hello señor porque no veo la bendición porque tú te detuviste señor porque no veo esto porque no veo lo otro porque te detuviste dile que está durado no te detenga dígaselo con fuerza con autoridad dígaselo con autoridad no te detenga you have to fight tienes que pelear tú tienes que pelear por lo que es tuyo tú tienes que pelear por tu casa tienes que pelear por tu familia tienes que navasamaya levante esa mano y dé a gloria a Dios dice su palabra que él quiere realizar su propósito en usted pero para realizar su propósito en usted dile que está a tu lado tú tienes que poner de tu parte dígale que está a tu lado otra vez tu parte míralo serio y dile pon tu parte si no te oye muy bien porque tiene la mascarilla grítalo con fuerza pon tu parte por eso en el capítulo 1 de Daniel verso 8 dice la vez que Daniel propuso en su corazón no contaminarse hello yo decía esta mañana que le doy gracias a Dios primeramente porque mis 46 años de edad puedo decir hasta aquí Jehová me ha ayudado y he dicho en toda mi época que no importa las altas las bajas los empujones lo que yo tenga que confrontar no hay diablo no hay infierno no hay malicia que me va a causar que yo deje la bendición que Dios me ha dado y es el camino del evangelio de la verdad aleluya yo he dicho no hay diablo que me haga volver y ir hacia atrás no hay diablo que me haga ir al pecado no hay diablo que me haga fumarme un cigarrillo no hay diablo que me haga fumarme una marihuana no hay demonio que me haga meterme una droga no hay demonio que me haga meterme un alcohol ¿sabe por qué? porque hasta el sol de hoy yo le he dicho al diablo el que camina conmigo es más grande que tú el que está dentro de mí es más grande que tú el que camina conmigo es más grande que tú y si Dios es conmigo ¿quién contra nada Samaya? levante esa voz arriba y adórale eterno en el día de hoy por eso la fe del creyente va a ser probada por el fuego para ver donde está parado coronavirus 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 es testing your faith coronavirus te está probando la fe la gente puede ir al World mal puede ir a JCPenney pero cuando va a la hora de culto tiene excusa para ir al templo Coronavirus is testing your faith Pero los que caminan bajo la fe Aleluya Cuando el coronavirus te va a tocar Dice no Ahí está la sangre del cordero Ahí está la unción del Padre Y ahora vas ama Y aunque llegue el coronavirus Y aunque te toque el coronavirus Y aunque beba cosas mortíferas Lo que te toque no te hará daño Lo que te toque no te tocará Y ni tampoco te hará daño Ninguna plaga tocará tu morada Y si te toca La presencia de Dios Que está dentro de tu vida Escupe las infecciones Escupe los virus para afuera Porque en el nombre de Jesús Toda enfermera se sana Dígame en alguien Escucha esto Escucha esto Toda obediencia Trae bendición Repito Toda obediencia Trae bendición Repítelo conmigo Toda obediencia Otra vez Con fuerza Sin artritis Toda desobediencia Ahora repítelo Toda desobediencia Te trae maldición Toda desobediencia Te trae maldición Otra vez Toda desobediencia Te trae maldición Una vez más Toda desobediencia Te trae maldición Por eso Daniel Tenía un poderoso significado De acuare Ananía significa Jehová es misericordioso Misael significa Quien como Dios Aleluya Y asaría significa Jehová es mi socorro Aleluya Él es mi socorro En medio de la tribulación Aunque diga el salmista En el salmo 118 Me empujan con violencia Para que me caiga al piso Jehová es mi socorro Jehová es mi sostén Aunque ande En valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú Jehová Estarás conmigo Alza Aleluya Levante esa voz arriba Y dile que te ha dado Él es tu socorro Él es tu socorro Él es tu socorro En medio de la tribulación Él es tu socorro En medio de la angustia Él es tu socorro Pero que hicieron Le cambiaron sus nombres Le pusieron Sadrach Mesach Y Avernego Que significa Esos tres nombres Esos nombres Significa Dioses baales Ídolos baales Aleluya Donde El rey Y todo el imperio Del ejército De Satanás Adoraba a ídolos Cuanto dicen Gloria a Dios Pero sabe algo Que sé Que te pueden Cambiar tu nombre Pero no pueden Cambiar tu principio Pueden cambiar Tu nombre Pero no pueden Cambiar tu corazón Pueden cambiar Tu nombre Pero jamás Podrán cambiar Tu identidad Pueden cambiar Tu nombre Pero no pueden Cambiar tu principio y ellos estaban centralizados ya centralizados esa repetición me da mucho entusiasmo centralizado estos jóvenes estaban centralizados en el Padre Celestial ellos sabían quien era el Dios que servía por eso cuando tú sabes al Dios que tú sirves no porque te lo cuentas no porque te lo contaron no porque lo leíste en el libro de T.D.J de Benny Hinn de Joe Austin de Kenneth Copeland de Jimmy Swaggart de cualquier ministerio tú leíste hablar de Jesucristo los hombres de Dios buscan tener experiencia con el Padre yo no quiero que me lo cuente yo quiero tener evidencia yo no quiero que me lo cuente yo quiero tener relación yo no quiero que me lo cuente yo quiero tener intimidad porque cuando tengo intimidad cuando tengo relación Él se va a revelar a mi vida yo tengo relación con Él para que Él se revele a mi vida pero como Él se va a revelar a ti si tú no tienes una relación es como yo digo y aquí dice que tú jamás conocerás tu pareja en el noviazgo tú jamás conocerás tu pareja en el noviazgo ¿dónde la va a conocer? después que te case va a conocer su mala costumbre va a conocer si duerme bien o duerme al revés va a conocer si ronca duro o ronca suave va a conocer si duerme dando pata o dando codo se fue el gozo nadie aló al Señor ahí es que tú comienzas a conocer quién verdaderamente es tu esposa o tu esposo porque en el noviazgo lo que se conoce son los heavy duty funky white aleluya 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 como que hay dos o tres serios por ahí pero cuando te cases es donde tú vas a conocer aleluya que tipo de persona es la que te casaste que tipo de persona es la que carga en tu casa si tienes fe o no tienes fe si se queja o no se queja si grita o no grita si corre o no corre levante esa mano y diga gloria a Dios ahí es donde tú vas a conocer la verdadera pareja tuya ¿sabe por qué? porque comienza a tener una relación más íntima con la persona y ese es el mismo Dios que yo sirvo el mismo Dios que tú sirves quiere tener una relación con Él quiere tener una relación íntima contigo pero si Él no la tiene contigo como tú quieres que se revele a ti Él no se va a revelar a la frente de la televisión Él no se va a revelar a la frente de los canales televisivos Él se va a revelar a tu vida cuando tú tengas una relación con el Padre Celestial hay que apagar el televisor hay que romper los celulares hay que desconectar las internets y hay que meterse con Dios la iglesia tiene que volver a la palabra la iglesia tiene que volver a buscar a Dios la iglesia está muy carnal está vacía sin poder hay que volver a la llenura del Espíritu de Dios cuando no hay poder diga ¿qué pasa? los cultos se transforman en cultos de simplemente un espectáculo culto de show ¿estamos aquí? dije eso se asustaron dos o tres cuando la gente camina con la unción no hay que decirle un brinquito a Jehová hoy porque hay que decirle un brinquito porque ya la gente no brinca en el Espíritu un brinquito a Jehová un brinquito a Jehová un brinquito a Jehová un brinquito a Jehová voy a llamar Jehová si esto sigue así voy a llamar Jehová Jehová ven Jehová el que lo llame es porque no lo tiene son coros que no edifican son coros que que no tiene vivencia en ellos porque para que voy a cantar un coro que dice si esto sigue así voy a llamar a Jehová si yo lo tengo yo no lo tengo que llamar él camina conmigo él se acuesta conmigo él se siente en el carro conmigo él come taco al pastor conmigo aleluya alma mía alaba la gloria de Dios él va al trabajo contigo porque lo tengo que llamar si él habita en mí es como otro que tú los escuchas y dices Espíritu Santo donde estás si tú lo buscas porque no lo tienes porque tú y yo somos muy privilegiados y de por qué porque los profetas del ayer tenía que esperar que él descendiera no tú ni yo inmediatamente que tú recibas Jesús como salvador él entra en ti oh I feel that oh yeah I feel it él entra él entra a tu corazón pero sabe algo día que él entra para tener una relación contigo estos jóvenes tenían relación con él hello pero que quiere el diablo que quiere los demonios él quiere poner en tu mente que tú siempre estés ahí estoy un pobre cuando Dios te dice que tú eres rico el enemigo quiere que tú siempre digas ay estoy enfermo cuando Jesús dice él te sanó él quiere que tú digas mi familia no va para ningún lado cuando te dice tu familia está en victoria el diablo quiere que tú digas no tengo trabajo y él te dice te voy a sostentar Filipense dice que él te subirá todo conforme a sus riquezas en gloria sus riquezas en gloria hello todos los días estamos bajo el fuego de la prueba bajo el fuego del enemigo porque el enemigo va a buscar toda forma de cómo detenerte y hay gente que aunque están en la iglesia pero están detenidos porque no sienten la presencia del eterno no sienten el poder de Dios por eso es que no se sacan ni un gloria a Dios en un culto porque están vacíos sin poder de Dios porque el que camina con la unción lo alabe la buena lo alabe la mala hace como el salmista dijo yo bendeciré a Jehová en todo tiempo la alabanza estará siempre en mi boca que el salmista decía ¿qué decía? yo lo alabaré todo el tiempo la alabanza estará siempre 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 grite conmigo siempre siempre con fuerza siempre la alabanza estará siempre ¿a dónde? en mi boca ¿y por qué no se te ve la alabanza en tu boca? ¿quieres saber lo que dijo el salmista ahí? ¿qué dijo? lo voy a lavar con trabajo sin trabajo lo voy a lavar con esposo sin esposo lo voy a lavar con esposa sin esposa lo voy a lavar con hijo o sin hijo lo voy a lavar con trabajo sin trabajo lo voy a lavar con residencia sin residencia lo voy a lavar con papel o sin papeles lo voy a lavar abas, amaya, soja yo lo voy a lavar en todo tiempo porque el único que detesta que tú le alabes es el diablo el único que detesta que tú le adores es el diablo el diablo odia la iglesia que alaba porque Dios te posicionó donde él estaba en el reino celestial por eso el salmo 148 dicen alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados pero si en la prueba tú dejas de alabar en la prueba tú dejas de glorificar ay ya no voy a alabar a Dios porque mi hijo no le sirve al Señor ahí donde más ahí donde más tienes que alabarlo ¿sabes por qué? diga por qué porque ahí donde Dios comienza a romper cadena aleluya es como me pasó hace un par de años atrás predicando en New Jersey en Elizabeth New Jersey una iglesia como de este tamaño pequeñita en esa iglesia se acomodeaba como 30 personas no sé cómo se metieron casi 60 y qué pasa que yo comencé a predicar dos noches de campaña un sábado y un domingo pero el sábado aleluya prediqué con toda la furia de mi corazón le decía al sonidista súbemelo más y la gente hacían así tapándose los oídos porque el volumen estaba muy alto aleluya la gente no protesta cuando estaban en la discoteca con el volumen bien alto se fue el gozo vamos pa'lante y qué pasó que después del culto vino uno de esos líderes malamañosos porque hay gente malamañosa en las iglesias ese pastor quiero hablar con usted amén dígame usted puede venir mañana más tranquilo usted puede venir mañana sin gritar mucho y te pido por favor que no le vuelva a decir al sonidista que suba el volumen porque usted grita mucho me frustré me enojé por dentro me llené de ira por dentro una ira santa porque ese viejo se estaba dejando usar por el diablo le dije al pastor lléveme al hotel no quiero ni IHOP ni tenis ni nada estoy frustrado y el pastor me dice pero por qué no se preocupe estoy frustrado no quiero comer se me quitó el apetito me llevó al hotel me senté en el escritorio y dije Señor ni voy a leer la Biblia hoy voy a orar y me voy a dormir y donde abra la Biblia en la mañana de ahí yo voy a predicar oro la última vez que vi la hora fueron como las 5 y media de la mañana me levanto como las 9 porque me levanto el housekeeping dándole duro a la puerta y son tan terribles porque no leen el sign que dice do not disturb y como quieras te disturb y me levanto y le dije no housekeeping read the sign y cuando me levanto abro así la Biblia y abre la Biblia en Josué capítulo 6 y cuando yo leo el tópico de ese capítulo dice los muros de Jericó se derrumban yo digo Señor este viejo malabañoso no quiere que yo grite y ahora tú me dices que yo grite y fue la primera vez en tantos años que yo comencé a predicar sin dar un tema de mensaje y le dije al pastor póngame un stand a frente que voy a predicar como un bautista hoy el pastor dice que le pasa tranquilo voy a predicar Dios le bendiga hermano amén y la cosa es que el líder ese el primer día estaba lo último hasta el lado de la bocina el domingo se sentó a frente y cuando agarra el micrófono me hace y yo por dentro dije prepárate para que sientas prepárate para que sientas primero cuando yo llegué ahí el volumen me lo bajaron que yo casi ni me escuchaba parece que él le dio la orden al sonidista bájelo en uno si estaba en cuatro ponlo en uno porque este grita este es un gritón que Dios le bendiga hermano dice se oye alicea se oye ok gracias se oye amén el único que decía amén era el viejito rompo a predicar y la biblia dice que Moisés murió y ahí agarró Josué la posición y la gente calladita ahí esperando que ellos gritara de momento a los cinco siento que me cae un rayo del cielo santo y el viejito sale ay padre toma el control padre mío que esto aquí va a explotar como psiquitra aquí ya mismo y comienzo y sigo predicando y la gente cuando escuchó que el pueblo Dios le dio una orden que andara sobre alrededor de los muros en silencio porque a la gente le encanta eso que le digan en silencio porque no le gustan alabar a Dios dale la vuelta por la iglesia pero dale la vuelta en silencio no grite no alabe no levante mano pasa en silencio en silencio así hay gente que reciben yo no sé cómo pero reciben en silencio se ponen rojo como el tomate pero no explotan no explotan se traga la alabanza explota la alabanza me cayó otro rayo a segunda vez este fue más fuerte que me viró un poquito estaba como rosado cuando se le viró la espina dorsal santo y seguí predicando pero hay algo que dice la tercera es la vencida me cayó un rayo por ahí me cayó un rayo de revelación porque el Dios que yo predico el Dios que me enseñaron el Dios que me enseñaron a través de esta palabra por treinta y pico o más de años es un Dios que todavía revela es un Dios que todavía muestra es un Dios que todavía revela lo de ahora y lo revela lo de mañana recibo ese shock y veo el nombre de la calle a tres bloques de la iglesia y veo un joven caminando rumbo a la iglesia veo el pantalón que tenía la camisa que tenía y el tatuaje de un dragón al lado izquierdo del hombro y bueno estoy viendo la revelación comienzo a decir estoy viendo esto así así Dios va a traer a este joven así así el viejo comienza a llorar lo que pasa a día que pasa que los que no tienen relación con Dios no entienden estas cosas dice la vez que los que andan en el Espíritu los que no tienen en el Espíritu Santo estas cosas son locuras para ellos no entienden las cosas espirituales por eso para entender las cosas espirituales hay que andar en el Espíritu oh gloria y el viejo rompe a llorar y rompe y llora y rompe y Dios desdificándome como es el muchacho que color de piel como está peinado y de momento digo a los 15 minutos ese joven entrará por estas puertas y todo el mundo mirando para atrás porque hay gente que son tan 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 intrometido que ven una luz de policía salen a las millas y las cosas no es con ellos ven que se forma una pelea y en vez de huir se acercan se zafa una bala y después es el diablo no es usted dice la vida el justo ve el mal y se aparta no te vayas donde está el mal apártate del mar y comenzó a bajar la chequina de momento usted sabe cuando usted alaba que comienza a alabar a Dios que de momento comienza esa llama a caer hay gente en estos momentos que aún no le sirven a Dios pero sienten esa chequina porque esa chequina es como dijo Jeremías nunca más predicaré tu palabra la gente me hace en la guerra no voy a hablar más tu voz pero hay un fuego hay un fuego que me quema hay un fuego por dentro que no me deja tranquilo hay un fuego por dentro que no me deja en paz y yo voy a tener que hablar voz de Dios y no de hombre porque llega el tiempo donde los profetas de Dios se van a volver a levantar porque ese fuego que predicaba ellos no lo deja quieto y le digo le digo al viejo ¿por qué lloras? él dice lo que pasa es el predicador el hombre que tú estás rectificando es mi hijo llevo 10 años orando que Dios lo liberte de la droga y no sale y yo le digo ¿sabe por qué? porque hay gritos que tú tienes que hacer para que los muros del diablo derrumbe hay muros que se van a caer cuando tú comienzas a gritar para arriba hay muros que se van a hay muros que se van a derribar cuando tú comiences a gritarle al Padre Celestial la Biblia dice que cuando el pueblo Dios le dio la orden a que grite los muros de Jerico fueron derribados y hay muros del diablo que no se han derribado porque tú no has gritado alabanza al Padre grita para arriba y el viejito dice ¿qué hago? grita 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 alabanza que lo vas a ver entrar por la puerta en unos 10 minutos grita y él comenzó a gritar santo 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 y yo le dije el sonido sonido ahora es el momento dame volumen sube el volumen que le voy a explotar el timpor al diablo lo malamañoso lo sinvergüenza a la iglesia abasamaya porque la gente tiene que entender que hay alabanza que derriba los muros del diablo aleluya una alabanza con fe gente que le creen a Dios gente que le creen al Padre Celestial hay alabanza que va a derribar los muros del diablo la alabanza va a romper cadena la alabanza derriba la montaña el viejito comenzó a gritar de momento la puerta hizo y la gente miraron para atrás y cuando miraron para atrás le cayó la unción a todo el mundo todo el mundo comenzó a brincar todo el mundo comenzó a gritar Dios comenzó a bautizar a los jóvenes con Espíritu Santo y fuego joven tú quieres poder tienes que meterte con Dios joven quiere poder la música no te va a llenar de poder lo que te va a llenar de poder es cuando te metas a orar y ayunar y vigilar la iglesia tiene que volver a la oración el joven pasó al altar y todo el mundo comenzó a brincar y el viejito comenzó a brincar y de momento el viejito dice predicador grita todo lo que tú quieras sube el volumen hasta donde tú quieras porque aquí todos nos vamos a gozar hay que alabarlo con fuerza no ven al culto a sentarte ahí aplatanado vacío muerto ven al culto a alabarle ven al culto a exaltarle ven al culto a alabar su nombre aquí está el espíritu santo que quiere darte lo que tú vienes a buscar pero tiene que provocarlo él no te va a dar nada si no lo provoca provoca la gloria de Jehová en tu vida quien es que le gusta que usted está en silencio quien el diablo el diablo te ve sentado ahí está pasando por la guerra está pasando por la batalla te botaron del trabajo te dieron ley off y el diablo te quiere ver ahí sentado así en medio de tu batalla es donde más tú tienes que alabarlo porque tu alabanza va a transformar tus almóferas dile que tal alábalo para que las almóferas cambien alábalo para que las almóferas cambien el diablo te mira y dice ay este hombre esta mujer con todo lo que le ha dado sigue alabando a Dios este mujer este hombre este ministerio mientras más yo le doy más alaban mientras más yo le doy más le gritan mientras más yo le doy más oran mientras más yo le doy más buscan a Dios mientras más yo le doy no se rinden porque rendirse no es una opción en la vida del hombre y la mujer llena de poder rendirte no es una opción en tu vida rendirte no es una opción para tú alcanzar tu objetivo no puedes rendirte como yo decía esta mañana la fe tuya va a ser probada por fuego pero me gusta cuando Jesús estaba en la casa en Capernaum dice la verdad que todo el mundo que supo que Jesús estaba en casa todo el mundo corrió a la casa a donde estaba Cristo porque dondequiera que Cristo pensaba dondequiera que Cristo iba cosas grandes sucedían estamos aquí y que pasa que cuando llegó Cristo cuando estaba Cristo sentado en la casa la casa se llenó de gente que cerraron la puerta ya cerraron la puerta Dios venía a los tres con entusiasmo cerraron la puerta ahora dile que hay puertas que Dios te va a cerrar que no es el diablo sino es Dios porque hay gente que se le cierra una puerta y ya rápido dice es el diablo no es el diablo es Dios que te la cierra porque Dios quiere ver que fe tú tienes Dios quiere ver que fundamento tú tienes y hay puertas que tú piensas que el diablo te la cerró y fue Dios que te la cerró es Dios que te cierra la puerta aleluya no le eche la culpa al diablo porque hay puertas que Dios te cerra para ver cuál va a ser tu alternativa para ver cuál va a ser tu fundamento pero el hombre de Dios la mujer de Dios aunque cierre la puerta no será por vencido denle aplauso a la gloria de Jehová en el día de hoy y ahí llegaron cuatro hombres cuatro hombres llegaron cargando un paralítico tocaron la puerta el diácono de la puerta dijo estamos llenos no puede entrar goodbye sabe algo de aquí que eran cuatro cargando el paralítico eran cuatro con la misma visión eran cuatro unidos en el mismo espíritu porque las cosas no vemos crecer muchas veces porque caminamos aquí pero no caminamos juntos ni en acuerdo pero los cuatro hombres caminaron al paralítico tenían la misma visión caminaban con la misma fe porque el deseo del corazón de ellos era ver el paralítico sano porque yo sabía que cuando el paralítico lo ponía frente a Jesús él iba a salir caminando ¿cuánto dicen gloria a Dios en el día de hoy? hello los cuatro los cuatro tenían la misma visión pero digan con entusiasmo me da miedo los cuatro tenían la misma visión caminaban con la misma fe el problema de hoy en día es que hay gente en la iglesia pero no se ponen en acuerdo con la visión de la casa quieren vivir a sus propias concupiscencias quieren caminar a sus propios deseos no aprenden lo que es sometimiento a la autoridad estamos aquí todavía porque usted conoce la Biblia no quiere decir que usted es un lino que se manda la iglesia tiene que entender que hay una autoridad y después de la autoridad del cielo está la autoridad de la iglesia que es el pastor y todos tenemos que caminar bajo la autoridad del hombre que Dios ha plantado pero cuando hay gente con una visión para acá otra visión para allá yo creo esto y no es lo que tú crees lo que dice la Biblia los cuatro dijeron oye no podemos entrar la casa está llena no cabemos allá adentro que vamos a hacer la puerta está cerrada los cuatro dijeron vamos a buscar una alternativa rendiéndonos no es una opción vamos a buscar la forma de entrar porque la forma que entramos aleluya la forma que te vamos a entrar vas a salir por la misma puerta que está cerrada a tu favor estamos aquí estamos aquí hay puertas que se cerraron a tu favor pero sabe algo vas a salir por esa misma puerta para que el diablo sepa que todavía hay poder de Dios que ellos se fueron al techo diga techo diga rufo y comenzaron a romper el techo de la casa comenzaron a romper y rompían yo imagino que lo están adentro y dijo que está pasando allá arriba que que está pasando allá arriba hicieron una abertura y comenzaron a bajar el lecho del paralítico Jesús mirando para allá arriba dice oye esta gente son atrevidas bajaron el paralítico a frente de Jesús Jesús dijo tus pecados te son perdonados porque no hay milagro más grande que el pecado del milagro de la salvación la gente busca milagros físicos señor sáname el dolor de aquí sáname esto sáname aquello pero no quieren el milagro de la salvación ayer nos fuimos a una caminata lo que hacen años yo no hago pues tengo cuatro gomas en un carro y para caminar me monto en el carro y pensaba que iba a dar una vueltecita nada más mi esposa dice vamos a dar una vueltecita yo dije una vueltecita para donde no sé hasta donde nos lleve el pie la andadita fue que salimos de mi casa y paramos en casa de Madeline y Polly desde mi casa hasta casa de Madeline yo llegué oh my God oh my God Lord help me ahora me dice siéntate aquí tío para que cojas aire y así fue que me senté de ahí no me moví para nada por una hora tenía esto aquí la batata esta esto aquí que me hacía y cada vez que yo sentía eso que hacía se me apretaba ay ay ni fue madre ni policía ah espérate mañana pero hasta mañana yo dije por dentro se aprende al diablo yo estiro los pies así siento que pasó una hora ahí bebí dos vasos de agua dos botellas de agua eran como las nueve y media le dije nos vamos estoy esperando a Natalia para que me vaya a buscar un estadio tranquilo usted aquí esperando y yo me voy nos fuimos con Ale a caminar desde el casa de Poli a mi casa tomamos en esa caminata 55 minutos sudé más de los que llegué allá sudé más llegando a mi casa ¿sabe por qué? diga por qué diga por qué con fuerza porque aceleré el camino cuando subía caminaba suavecito cuando bajaba iba más rápido a una 50 de velocidad nos fuimos por una área bien oscura detrás de un yo no sé de dónde me metió Alex por ahí para adentro yo prendí mi friend light ni el friend light del celular funcionaba porque estaba tan oscuro de momento yo escuchaba no sé si es un río un lago yo no sé cosas raras allá adentro yo dije Alex ¿qué es eso? tío walk de momento a los 10 minutos fuimos como una pelea Alex a correr fuck la carrera duró ni un minuto porque me cansé de momento Alex le dijo tío ten cuidado porque a veces salen cosas de ahí porque este Alex tremendo salen cosas de ahí ya esto es locura tuya por ahí no sale nada a los 5 minutos le dije tío te lo dije yo que tuviste ¿qué hay? yo no vine a pasar míralo allí parado y cuando miro para el lado es un gato negro con los ojos amarillos le hago y el gato hace yo dije Ale vámonos que ese está endemoniado oye se quedó parado no se movió ya le dije te lo dije tío aquí hay cosas raras y me puse a hacer un Facebook Live a esa hora y los que estaban en Facebook Live decían vamos pastor usted puede no sé lo veo cansado pero vas a llegar lo veo cansado pero lo veo respirando pero vas a llegar porque esto no es el que comienza esto es el que termina hay gente que comienza las cosas pero nunca las terminan hay gente que dice pastor yo quiero trabajar pero a mitad del camino deja la apertura a mitad pastor yo quiero pasar el vacuum a la iglesia y le dicen vengan a las 5 de la mañana no vienen no llegan se fueron hello y llegué a la casa le dije Alex on first subí por la escalera oye y la cosa es que yo no tenía los tenis de caminar y llegando a 4 bloques de mi casa comenzó a sentir un dolor debajo del pie yo le dije Alex yo creo que se me está causando una babastomia ahí me dice que tío un bubu ¿de que bubu? a water bubu oye y se me formó dos water bubu debajo del pie y eso lo más que duele él decía explótatelo ¿estás loco? ¿estás loco? me exploto eso me pongo el pie en el agua me arde más ¡ay! a su nombre pero los hombres guerreros las mujeres guerreras no se dan por vencido no se dan por vencido comienza lo que Dios te dijo pero termínalo concluyo con esto el rey Nabucodonosor y el gobernante de la ciudad hicieron un edicto ¿cuál fue el edicto? que el que no se postrara ante la estatua que el rey había levantado será echado dentro del horno de fuego dile que estás dorado te van a meter en el fuego mire que está tremendo esto que los tres jóvenes hebreos le dijeron al rey no me voy a postrar lo que pasa es que muchas veces cuando tú caminas en la presencia de Dios y en la autoridad del padre y en la perfección y la perfecta voluntad de Dios siempre va a haber alguien que va a buscar la forma de cómo estorbar tu camino y el destino tuyo estos jóvenes estaban firmes en la fe en Dios su fe era firme en el poder de Dios no había nada ni nadie que podía oposicionarse ante la fe de ellos con Dios trataron buscaron forma pero no lo lograron porque el que está bien fundamentado en la palabra mire puede venir la tormenta que venga y no hay diablo que te robe la fe fe es declarar las cosas que no son como si fuesen a su nombre ellos trataron de robarle la fe a estos jóvenes pero ellos se mantuvieron firmes en Dios que hicieron le dijeron a los tres rey estos jóvenes no te obedecen te han faltado el respeto no han obedecido la ley que tú estableciste que por 30 días nadie aleluya todo el que se postara ante la estatua perdón será echado en el horno de fuego y estos jóvenes no te han respetado y el rey se enfureció y dijo vamos a llevar vamos a llamarlos traelos para acá y vamos a hacer que la orquesta toque porque hay gente que se emocionan por la música y no por la unción hay gente que brincan por la música pero no por la unción el que camina bajo la unción el teclado para la batería para los timbales para las congas para el bajista para y yo como guitarrista paro y usted sigue adorando al eterno porque tu alabanza no depende del coro tu alabanza depende de la unción del santo den un aplauso fuerte a la gloria de Jehová por eso hay que hay muchos creyentes que sirven a Dios por sus emociones y no por las convicciones estos jóvenes tenían su confianza y su convicción puesta en Dios y le dijeron te vamos a dar el privilegio que la orquesta toque y ustedes se postren ante nuestro Dios ellos dijeron óyeme rey Sadrán, Mesac y Avernego le respondieron diciendo he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará eso es convicción eso es tener certeza eso es honrar al Dios de la gloria Dios honra a los que le honran pero si diga que Dios te va a permitir meterte en el fuego quizá la gente dice ay pero que Dios injusto Dios va a permitir que te metan en el fuego y lo bueno de esto es que estos jóvenes tenían una convicción puesta en Dios que aún dijeron estas palabras en el capítulo 3 verso 18 y si no y si no queriendo decir que ellos decían y si aún Dios permite que queremos como chicharrones quemado en el horno tampoco tampoco te adoraremos y tampoco nos doblegaremos a la estatua que tú has levantado o rey porque el Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano o rey él nos librará y él dijeron y si no sepáis oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado oye cuando tú haces lo contrario lo que el diablo quiere el diablo se enfurece que el diablo hizo caliente ese horno siete veces métele candela métele candela ese horno que se van a quemar rápido rápido rapidito immediately de inmediato se van a quemar de inmediato se van a quemar de inmediato se van a quemar y ellos iban tranquilos métanos adentro amarrados con las manos amarrados por los pies los tiraron unos hombres furiosos hombres fuertes del ejército de Nabucodonosor los tiraron adentro y los que los tiraron adentro se murieron afuera de inmediato y se murieron se mueren afuera yo decía no ore para que Dios mate tus enemigos no ore por eso mientras tú ora para que Dios los mate Dios los bendice es como una vez yo decía señor llévate a Spiri señor usted sabe quien es Spiri mi chihuahua porque empezó a darle ataque de epilepsia y yo miraba que le daba los ataques y se quedaba así yo decía señor llévatelo llévatelo ahora ahora es y se agarra y una dije llévatelo señor y Victoria dice no daddy no diga eso llévatelo señor yo un día estoy contándole eso a mi mamá y mi mamá me dice no le diga que se muera bendícelo y yo pues pensé que yo lo bendigo asco de fuego acumula sobre su cabeza y se va y el señor le vi que ese ataque espiléptico otra vez y se quedó y yo padre bendice a mi chihuahua bendícelo y se fue desde ese día nunca jamás lo vi con ataque espiléptico yo pensé que se iba a morir tenía 14 años pero no le dije bendícelo se le fue y nunca jamás regresó cuando tú declaras creyendo con autoridad lo que tú declaras con fe lo recibe Dios me dio a los tres amén con entusiasmo a su nombre y metieron los tres jóvenes en el horno de fuego me imagino que esos entraron ahí ay está caliente está bien húmedo this is hot in here it's fire all over hay fuego donde quieras me dice acuérdate 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 que ese no es tu nombre tu nombre significa quien como Dios el otro tu nombre significa que el es nuestro sostén el otro dice la biblia que tu nombre significa Jehová es vuestro socorro vamos a adorar vamos a exaltar aunque estamos en el fuego pero hay alguien que se va a meter en el fuego con nosotros levante esa mano y diga gloria a Dios dile que él se mete contigo en el fuego él se mete contigo en el problema él se mete contigo en la casa él se mete contigo aunque te haga la guerra él está contigo como poderoso gigante el rey creía creía que ya aparecían chicharrones en el horno y llegó el rey apresuradamente a mirar por la ventana el rey el rey como que vio vio algo medio raro pero sabe algo Dios va a permitir que tus enemigos vean tu bendición si ese aplauso para mí está bueno pero si para Dios tiene artritis a su nombre a su nombre Dios va a permitir que los que te hacen guerra los que se levantan en tu contra vean tu bendición que dice el salmista en el salmo 23 verso 5 aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores en presencia de quien los que te hacen la guerra en presencia de quien los que te critican los que te abrazan y dicen estoy contigo pastor pero por detrás te pelan el pellejo el que dice ay yo estoy de acuerdo a la visión pero se van por ahí esa visión no me gusta if you don't like it what you doing here hello si no te gusta como predico que haces aquí así lo digo más suavecito porque conozco un pastor que lo dijo en esta forma lo voy a decir como lo dijo ese pastor si a usted no le gusta la visión y como predico que diablo haces aquí por eso Dios lo está trayendo de lejos porque si de cerca no llegan Dios va a traerlo de lejos hello se fueron y el rey Nabucodonosor le dijo le dijo a su consejero oye mira para allá adentro porque yo no veo yo no sé si tengo problemas a la vista o estoy viendo algo diferente mira para allá ellos miran por la ventanilla rey espérate rey no eran tres los que echamos allá adentro si eran tres espérate rey hay cuatro como dame ver otra vez si rey hay cuatro la cosa es de a que cosa que están danzando en medio del fuego como están dando vueltecitas están remolineando en medio del fuego el fuego no le ha hecho nada su cabello está intacto su ropa no se ha quemado pero el cuarto está raro porque el cuarto el cuarto el cuarto rey el cuarto es semejante al hijo de los dioses y se están paseando por medio del fuego el fuego no los toca el fuego no le hace nada es que cuando hay presencia de tu vida no hay fuego maligno que te toque no hay malicia que te toque no hay diablo que te toque no hay infierno que te toque no hay malicia que te toque porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden dile el que está a tu lado can't touch this eso es para esculta en inglés perdón no me puede tocar el diablo yo soy de los que a veces me cae un poco heavy duty funky wild de escuchar gente dicen ay el diablo me hizo esto el diablo me jaló la cabeza el diablo me jaló la oreja ay Dios mío ese tiene una batalla con el diablo estuve durmiendo y el diablo me jaló la sábana estuve durmiendo y como sentí unos arruñosos arruñazos en la espalda mire mi hermano para que el diablo te toque tiene que enfrentar primero a tu jefe él no te puede tocar sin el permiso del padre es como la gente ven que se mueve la sábana ay diablo está ahí con este testimonio termino porque yo sé que usted se va a reír estaba en Tampa Florida y a las 2 de la mañana me llama el pastor Alicea está durmiendo estoy a punto de acostarme está vestido en pijama te necesito yo pastor a esta hora para que hay que echar fuera un demonio que que demonio a esta hora y a quien se le manifiesta un demonio a esta hora si los demonios debe estar durmiendo me dice es la anciana de la iglesia la profeta que lleva una hora reprendiendo a un demonio en la casa yo dije ay papá pastor usted está seguro entonces es lo que salir a las 2 de la mañana a echar fuera especialmente de la profeta mayor de la iglesia Alicea es una anciana yo después me voy a poner los tenis me voy así en pijama porque la unción no está en la ropa me voy en pijama así y me busca y llegamos a la casa de la viejita y pastor espérate espérate vamos a escuchar porque las paredes se oyen todas las cosas yo vengo pego la oreja en la pared de la puerta y yo con la viejita demonio vete te dije que te vaya ahora mismo fuera 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 pastor es serio la vieja está brava y el demonio no se va y tocamos la puerta ay pastor ay profeta gracias porque llegó necesito refuerzo o sea que las casas en Florida tienen la cocina y una abertura abierta para mirar para allá el pastor adelántate voy para la cocina a buscar el agua yo fui como trompado abrí la nevera sacé un manabote de agua y bebiendo agua mirando para allá la sala de toda la vieja y el pastor se mete fuera demonio te ordeno que te vaya yo tomando agua señor revelame si un diablo que es esto porque yo soy de los que no pongo mano así la religiosa hay gente que le gusta hacer show y le pone mano encima un demonio que se forma la WWE AEW TNT NXT UFC todos los CCC y cuando estoy mirando hago así la luz de la cocina está a apagar la luz de la sala está a apagar solamente hay una lámpara prendida miro así para arriba veo la sombra y digo o la vieja no ve bien o necesita sus anteojos porque si lleva una hora reprendiendo un demonio lo que lleva reprendiendo es su propia sombra el pastor me sacó de la cama para yo decirle a la vieja que es la sombra me di el último buche de agua fui a la luz la prendí la viejita se fue se fue pastor trajo al profeta y se fue voy y pago la luz ahí llegó fuera le digo señora usted usted utiliza anteojos si pastor donde están en su cuarto búsquelo va al cuarto la viejita agarra su anteojo se lo pone va a la sala le pago la luz le digo señora usted me quitó el sueño mire la sombra suya llevo una hora reprendiéndose usted misma sabe que hizo la vieja buenas noches pastor buenas noches profeta de la casa de la vieja le dije al pastor vamos a desayunar a quitarnos esta malestar y a las 3 de la mañana estábamos en comiendo pancakes scrambled egg coffee macaroni en chi mira yo rompí dieta por el abuso de la vieja esa tu fe va a ser probada por el fuego para ver donde tú estás parado ponte sobre tus pies cuando usted pagará en su casa asegúrese que usted utilice su anteojo si usa anteojo y asegúrese que usted no tenga una lámpara encendida al lado suyo para que no se vea su propia sombra alabado su nombre padre te doy gracia toda la gloria y toda la honra es tuya no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre es toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús amén si alguien necesita entregar su corazón a Jesús si alguien necesita entregarle su corazón a Cristo reconciliarse con el Señor aquí está el altar quien dice yo quiero entregarle mi corazón a Jesús reconciliar su alma con Jesús habrá en que diga yo cuento hasta tres uno dos tres amén todo el que padezca de alguna enfermedad que le crea al Señor que Dios puede sanar su cuerpo todos los domingos estaremos orando por los enfermos por eso es que los domingos se llama este lugar domingo de gloria y de milagros por tres domingos consecutivos Dios ha estado haciendo milagros platificando dentadura con oro plata y diamante a pito Dios le puso un diamante un diente ahí está la foto en facebook lo puede ver pero todo el que necesita un milagro de Dios yo quiero que usted pase por aquí todo el que necesita un milagro de Dios que le crea al Señor y si usted no le cree yo le creo al Señor un milagro de Dios todo el que padezca de alguna enfermedad que le crea al Señor este es el día de milagro para tu vida venga venga todo el que padezca de alguna enfermedad aleluya yo sé yo sé yo sé que estás aquí siento tu caminar tú te mueves en el pueblo sí Señor trayendo sanidad si lo sabe cántalo yo sé que estás aquí siento tu caminar tú te mueves en el pueblo tú te mueves en el pueblo trayendo sanidad trayendo sanidad dígalo con fuerza todo el que lo crea con mi fe yo te alcanzaré con mi fe yo te tocaré mi milagro yo recibiré y yo sé que transformado yo seré con cántalo como pueda con mi fe yo te alcanzaré toda alta presión todo problema de enfermedad de cada persona que está en este altar ahora mismo por el poder de la palabra tú conoces cada enfermedad por su nombre yo ordeno toda enfermedad en el nombre de Jesús que sea cancelada ahora mismo no importa la enfermedad que sea alta presión diabetes problema de riñones problema de espalda problema de migraña problema de insonio problema de artritis problema de la columna vertebral problema de la cabeza problema en la vista problema en los oídos problema en la dentadura ahora mismo problema en la rodilla en las piernas en los hombros en los codos ahora mismo por el poder de la palabra yo envío tu mano de milagro todo espíritu de cáncer es derribado en el nombre de jesús cáncer te vas en el nombre de jesús problema de soldera te va en el nombre de jesús provee a la vista te va en el nombre de jesús toda toda enfermedad echado fuera en el nombre de jesús ahora mismo padre mío y dios mío haz milagros ahora haz milagros ahora tú eres el dios que sana tú eres el dios de milagros un rabello revocando en el nombre de jesús con mi fe yo te tocaré mi milagro tu milagro tú recibirás porque yo sé que tu milagro está aleluya con mi fe yo te alcanzaré levanta tu mano todo el que está acá frente dele gracias al señor por su milagro vamos levanta tu mano dale gracias al señor por tu milagro está sano por la palabra yo no tengo que poner mi mano sobre tu vida para ver el milagro hecho realidad jesús mandó la palabra y el siervo del centurión fue sanado enviamos la palabra sobre tu cuerpo enviamos la palabra sobre tu cuerpo y en en y en de jesús de jesús sano en el nombre de jesús con mi fe yo te tocaré mi milagro yo resistiré y yo sé que transformado yo seré repita conmigo todo el que está acá frente y los que están atrás señor con fuerza señor creo a la palabra tu palabra es verdad vamos con fuerza tu palabra es verdad y verdadera creo a tu palabra creo que tú eres mi sanador creo que en esta hora tú sanaste mi cuerpo de toda enfermedad lo creo lo recibo en tu nombre porque en tu nombre oh jesús fuimos sanados todo el que lo crea deme un grito de amén ese grito tiene artritis todo el que lo crea deme un grito de amén denle ese aplauso al eterno y regresa a su asiento que está sano en el nombre de jesús gracias jesús aleluya gloria al señor hoy cumple año sammy hoy cumple año sammy hoy cumple año alicia y hoy cumple año sandra y cumple año lydia santo vamos los que cumplen año pónganse de pie también si cumple año pónganse de pie que Dios mío que ni él se me fue el nombre todo el que cumple año pónganse de pie vamos vamos a cantarle quién holandis también cumplió año la semana pasada pues el mes pasado o no la semana pasada fue que te fuiste de vacación ponte de pie lydia también que cumplió año todos los que cumplieron años pónganse de pie vamos obediencia una dos tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz cumpleaños 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 una vez más happy birthday to you happy birthday to you happy happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you denos un aplauso a los que cumplieron años ¡Yo!